Hoy en Cuenta Final Por el momento no bajará Camioneros exigen la reducción del precio de combustible Tienes cada smartphone Uso de celular puede aumentar tamaño de la papada Nara Mears, escrachada Acusaron a la influencer de no cumplir con los canjes Chulinísima, por eso hay que cumplir siempre Buenas noches, bienvenidos al programa más desinfectado de la televisión paraguaya Bienvenidos a la viruela de la mona de la televisión paraguaya Mira Nayoti ya tiene corbatita No se ve nomás porque ella es marrón y su corbata es negra El último informativo fue de todos los informativos de este canal Informativo, buenas noches Pedra Buenas noches y ya estamos con camarones Saluda por favor compañero, decí hola, grita Muy bien, buenas noches Yoti Hola que tal, como estamos querida Carmi Hay mucha información y por sobre todo mucha ropa nueva Me dijeron que esta es la primera prenda que me van a dar en la semana Cada día la producción me va a dar una prenda nueva En realidad por semana, ¿te gusta tu corbata? Me gusta, me gusta porque no es ni corta ni larga Así mismo, la semana que viene capaz tengas camisa y después un traje Camisa de fuerza Dios mío, bueno muy bien, quedate acá de cuatro como te gusta Buenas noches Gustavo Velasquez ¿Qué tal Carmiña? ¿Cómo te va? Saludos a la teleaudiencia Hoy estoy muy serio porque me acabo de dar cuenta de una información muy importante Que vamos a desarrollar un poco más adelante Que tiene que ver con mi bienestar y mi salud Exactamente, efectivamente ¿Vos le hiciste el nudo a Yoti? Sí, 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 le estuve acompañando en camerino para hacerle la corbata ¿Le gusta? Le gusta a ella, pero no... ¿Le faltan las partes de su trajecito? En verdad Provocam está con mucho esfuerzo, mandaron a hacer... Estamos juntando la platita Están haciendo pollada para comprarle la camisa Ella quiere ser influencer ¿Quiere ser influencer? Ah, también quiere ser influencer Estamos haciendo la monada para juntar, por supuesto, parte ya de todo su traje Le falta la camisita, le falta el trajecito a Yoti Que ya está, ya filmó su contacto Yo quiero decir una sola cosa en favor de Pedro Que él hace más de un año y medio está con nosotros y no tiene corbata aún Ahí está, muy bien Sí, sí, y vine a trabajar con Uña Encarnada Hay que tener en cuenta Bueno, pero él para las fotos tiene su traje siempre Ah, un traje, sí Eso prestó a su tío que murió hace poco Para la próxima temporada ya va a estar Yoti en las fotos Por supuesto Está bien ¿Ya firmaste contrato? ¿Terminó ya su pasantía? No, 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 ahora estoy... Una se paró, no va a su pasantía Y así dicen Mirá ¿Cuándo sos buena, querido? Y sí Y estoy re buena Así mismo Muy bien Es buena ¿No querés probarme, Gustavo? No, no, no ¿Ya me probaste? Estamos probando al aire ¡Ay, qué rico! Bueno, tranquilízate ¡Oh! Ah, y no puedo ver gordito casado Bueno, pero... Mira Y ama a tu iglesia, Gustavo Muy bien Hoy tenemos temas que tienen que ver con la actualidad Con la salud Y por supuesto Un tema a nadie Con el entretenimiento Influencer Que no la conocemos Que recién estamos tratando de saber ¿Quién es? Naira Mieres Mieres y etcétera Pedoña Petrona Va a estar más perdida que nunca Pedoña Petrona Deja el Instagram, te cuento No sabemos Pero vamos a tratar de entendernos nosotros Para que ustedes entiendan Yo siempre veo el ticto de Gustavo Con toda nuestra utilería lista Increíble Vamos a nuestras zonas sin filtro Zonas sin filtro Más de 100 millones invertidos en producción Por el momento No bajará Camioneros exigen la reducción del precio de combustible El precio del combustible baja en la región Pero hay un país que no lo hace aún Tan, tan, tan Paraguay Porque según Marito Petropar Compró cuando el producto estaba Muy caro A nivel internacional Cuando eso había stock En consecuencia Los camioneros se movilizaron Para exigir una reducción De 1500 guaraníes por litro Sin embargo Desde el gobierno Respondieron que recién Podrán bajar Una vez que reciban La partida más barata Sí, porque antes no podíamos guardar Pero ahora sí podemos guardar Había sido Y más Y más Y más Muy bien Pueden explicar los economistas Pueden explicar desde el gobierno Pueden explicar Mario Pueden explicar Federico González Que no tiene absolutamente nada que ver O hablar acá el ministro del interior Pero es él quien se pone a hablar En nombre del gobierno También diciendo Y Pucumacoa El tema de los camioneros Que el día de hoy Arrancó nuevamente su movilización Exigiendo al gobierno La reducción Digo bien Del combustible de 1500 guaraníes Donde efectivamente De hecho ya dijeron No nos vamos a reunir más Con el gobierno Es una pérdida de tiempo Y directamente van a levantar Sus movilizaciones Una vez que el gobierno Haga su anuncio de Hemos reducido a 1500 guaraníes El combustible para todos Para todos los sectores No solamente para ellos Camioneros Volqueteros Conductores de plataformas Motoqueiros Y todo lo que están Esparcidos por el interior del país También entrada y salida Asunción Todos los que ustedes vieron Y a los que les habrán afectado Seguramente su movilidad Desde hoy Bien temprano Lo que sí es que el gobierno Como ustedes escucharon Mario Augusto dijo No podemos reducir No podemos reducir el combustible Porque supuestamente Ya compraron así caro Pero yo recuerdo Que habían dicho Dennis Litchi dijo A fin de agosto Vamos a reducir O comienzo de septiembre Estaríamos hoy Al 12 de septiembre No se redujo Supuestamente hay que esperar Que se gaste Todo este combustible Y vayan rápido A cargar su combustible Para que se compre Supuestamente Este que está más barato Es una mezcla Lo que sí es que Rápido Sube el precio Como estilo a nivel internacional Rápido sube Baja a nivel internacional Aquí nunca baja El combustible Porque yo no sé De dónde es lo que Petropar Tiene que ganar plata Supuestamente Petropar No tiene que ganar plata No sé qué opinabas Y todo tiene que recibir algo Pero ya reciben demasiado A mí me gusta recibir también Pero cuando ya recibes demasiado Decís ¿Qué onda pío? ¿Por qué pasa esto? Bueno En fin Seguramente el economista Gustavo Velázquez Tiene más información Contigo Gustavo Velázquez Bueno Duele decirlo Pero hay que decirlo Decía esta mañana Pablo Herken Tratando de explicar Por qué debe bajar El precio del combustible Y todo el mundo habla De una reducción Superior incluso Al precio Que tenía anteriormente El combustible Antes de la guerra En Ucrania Por parte de Rusia Hoy Rusia ya está Abandonando por parte de Ucrania El precio del combustible Ha bajado En todos los países De la región El precio del crudo Ha bajado a nivel internacional Pero Increíblemente Paraguay Como todo cementerio De todas las teorías Acá cuando algo baja Nunca baja Porque cuando sube Sí enseguida Arriba Los empresarios Y también Petropar Pero a los empresarios No le podemos exigir Que bajen el precio del combustible Y mucho menos que pierdan Porque bueno El libre mercado Así los ampara Pero Petropar Porque ya lo veníamos comentando Tiene un costo Que lamentablemente En los últimos años Fue subiendo Debido a Que cada vez Son más funcionarios Los contratados Y cada vez Es más pesada La burocracia que está teniendo Así como están las cosas No va a bajar El precio del combustible En Petropar Y el sector privado No va tampoco a bajar Si es que no tiene Una competencia Tan fuerte Desde el gobierno Por de pronto Síganlo más cargando En Clorina O lo que tienen Tenemos que Cargar acá Únicamente Y no tenemos otra opción Vamos a seguir pagando Más caro Federico González También decía ¿Qué gobierno No va a querer bajar El precio del combustible? Este gobierno Y cómo Brasil Pudo bajar Porque compra directo De Rusia Argentina puede bajar Y decirle Lo que pasa Que Argentina Tiene subsidiado Brasil consiguió bajar Porque compra directo De Rusia Y pregunto yo Paraguay no puede Comprar directo De Brasil Y nosotros no tenemos Diplomáticos O un ministro De relaciones exteriores Por ejemplo Mientras tanto Yoti está lista Para unirse A los camioneros Armada Armada Dale un tiro Un tiro bien dado No calmante Se va a ir a ser guardia ¿Pero por qué Le vas a disparar A los manifestantes? No se va a ir armada A ella Armada como le gusta Y está lista A la one A la two A la one Two Bueno muy bien Armada Queda yoti Vamos al siguiente tema Gustavo siempre Martillo de goma Golpea pero no clava Dale vamos al temadón Ay yo si no puedo decir Tenés cara de smartphone Uso del celular Puede omitar Tamaño de la papada La papada aparece Por factores como El envejecimiento O el sobrepeso Pero también Por el uso excesivo Del celular Y acaba un dato El ser humano Revisa su celular Unas 150 veces por día Una costumbre Que puede tener Consecuencias en el cuello O sea Por día La persona agacha la cabeza Y mira sus notificaciones Unas 150 veces Así deforma la papada Debido a la falta De elasticidad En los músculos Y en la piel De la zona del mentón Por culpa Ahí está No es por Caru ahí Es por el celular A ver Arriba Abajo 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 Así Así Bájate el micrófono Ese es el problema El problema en mi vida Es el exceso De celular Ahí está El problema en mi vida Es el exceso De celular Me acabo de dar cuenta Con esto Ahí está Porque había sido Que el celular Es el que nos Está formando la cara Como un teléfono Inteligente Como un smartphone O al menos Eso es lo que dicen Científicos Y la información Que nunca vamos a poder Comprobar Hasta que ocurra Seguramente Algún milagro De este tipo Yo no coincido Con algunos datos Supuestamente 150 veces al día Nada más Se revisa el celular Yo creería Que es mucho más tiempo Incluso Esto hablaba Esta información Hablaba De una utilización De una hora y media Aproximadamente Por día De parte de la gente Yo acabo de revisar Mi celular ¿Sabes cuánto usé En el día? A ver Casi tres horas Tres horas Solamente el día de hoy Mucho Y a la gente Le va a pasar lo mismo Hay una aplicación Que se llama Bienestar Digital Digital Donde ustedes pueden bajar Y ver todo lo que se utiliza Y el propio celular Tiene un informe De cuáles son las aplicaciones Que más se utiliza Bueno A lo que iba Rápidamente Si van a realizarse Algún tipo de cambio En la cara Algún tipo de operación Algún tipo de intervención Vayan a cirujanos Bueno Porque a partir de ahora Dicen los científicos Va a cambiar Nuestro rostro Y si nos Hacemos intervenciones Como por ejemplo En la papada Y sale mal Va a empeorar Con el tiempo Porque todos Estamos así Todos bien Contigo Carmiña Bueno Papada Pero dejen de culpar Ahora al teléfono Que usted Señora Señor No haga ejercicios Tenga una vida sedentaria Y tenga una mala alimentación Yo hasta creería Que estaríamos en condiciones De afirmar Que algún que otro Cirujano plástico Mandó a realizar Esta nota Esta redacción Para que todo el mundo Esta investigación científica Para que todo el mundo Vaya directamente A un cirujano A decir Yo se me la hipopapada Porque todo es culpa A mi celular No señora No señor Si usted Está teniendo mucha papada Directamente vaya A un nutricionista A pedirle un plan alimentario Y empiece Caminando Si puede Tres veces por semana Trotando Porque no Y después vaya a un gimnasio No tiene nada que ver El celular Porque el celular Tenemos hace muchísimo tiempo Hace muchísimos años No tiene nada que ver Un smartphone Es directamente Porque vos Sos un aragán Cayhue Que no te querés Ir a hacer ejercicio Que directamente Le vas a culpar Todo a tu celular Así que Gustavo y Pedro Déjense de joder Con esta papada Acaban los científicos De mostrar Por favor Esto es una cuestión ¿Cómo se llama? Ascientífica ¿Cómo la probó a hacer? Como yo dejé de tener papada Haciendo ejercicio Y comiendo bien Sanamente Ya no tengo papada A ver Y ahora te duele tu espalda Te duele tu... Perfil bien Ahí A ver Espera Voy a bajar Por mi micrófono Ahí Ahí tiene Y va casi No se ve Tiene Obvio que todos tenemos papada No se me ve No se me ve Esta es la corbata Esta es la corbata Espera Esta teoría Se saca así Matamos esta teoría Estúpida teoría científica Mentira La lipopapada Puedes llegar a tener Pero vos cada año Te quitas todas las cosas Que tenías acá Por favor Gustavo Algún colgajo Te puede llegar a quedar Si bajaste muchísimo de peso Por ejemplo 100 kilos Ahí te puede llegar a quedar Algún colgajo Y por eso meterte A alguna que otra cirugía Por favor vení para mostrar más la teoría Vení para mostrar más la teoría Vení para mostrar tu colgajo ¿Colgajo? Sí Tu papá Vamos a mostrar a Pedro Vení acá Vení acá Vení acá ¿De perfil? ¿Para qué podemos tocar tus asuntos? ¿De perfil? ¿Para qué podemos tocar tus asuntos? ¿Para qué podemos tocar tus asuntos? ¿De perfil? ¿De perfil? ¿De perfil? Acá nomás de perfil Ahí De perfil No De perfil Ahí De perfil Mi hijo Póngate bien de perfil Como una persona normal Ahora el tema de los ojos Y del pelo también es Ahora Él por ejemplo No tiene mentón Eso se puede solucionar Con una cirugía Pero directamente ¿Cómo que no tiene mentón? No tiene mentón Él Esperá no Pedro Que debemos mostrar bien Él ponete bien Ponete bien De perfil normal Él no tiene mentón Eso se puede corregir ¿Cómo se corrigió? No haciéndolo nuevo Yo me llevo No Yo por ejemplo Tengo un implante de mentón ¿En serio? Yo me llegué a poner Un implante de mentón O sea que tenés un mentón de guabú Tengo un implante de mentón Dios mío Porque eso Eso es un combo de cirugía Mirado Eso es un combo de cirugía Cuando te hace la cirugía De la nariz Así es O sea que es todo a ti inicial El cirujano ve Ve tu perfil Y te dice ¿Qué es lo que te falta Para tener un perfil armónico? Un mentón Pero directamente Cuando tú Cuando haces esto Chicos El smartphone El teléfono No vayan al cirujano No tiene absolutamente Nada que ver con su papada No es bíblico Ir al Chicos Vayan Se está cosificando Tu papada No tiene nada que ver Se está cosificando Al hombre A la mujer Con el objeto No señora Mabel Es cierto señora Mabel No debería Uno tiene que estar contento Con su cuerpo Así mismo Ahora se van a ir Todas las cirujanas A decir El doctor Por culpa de mi teléfono No tengo papada Cierto Y el cirujano Encima Si se quiere realizar Alguna lipo ¿Quién sos vos Para contradecir a la ciencia? Soy una persona Que entiende mucho ¿Quién sos vos Para contradecir a la ciencia? El cirujano Les va a decir Antes de realizar Cualquier lipo Papado Liposucción Te obligan Y te exigen A bajar de peso Nadie te puede sacar 50 kilos en cirugía ¿Qué? Se puede joder Por favor Vamos No puedo creer Vamos al otro tema Acabamos de cortar Con un estudio De investigación Así Y si de verdad Existen ejercicios Para la papada A ver ¿Cómo es? ¿Cómo es? No No Cabeceo Cabeceo Vamos al siguiente tema Ya rápido Dale cabecida Más duro Gustavo Hacienda estúpido Te mata Hacienda estúpido ¿Qué? Nara Nara Mieres Escrachada Acusaron al influencer De no cumplir Con los canjes Últimamente Está de moda Cancelar a los influencers Controvertidos Y hablando de moda Alguien que se hizo conocida Por ser influencer En esa área Es la diseñadora Y emprendedora Nara Mieres Quien ganó notoriedad Cuando la escracharon Por hacerse La lentejú Con una óptica A partir de ahí Saltaron más Quejas Hasta que la volvieron Tendencia En las redes sociales Nara Nara Personal Muy bien No tenemos La más pálida idea De quien sería Esta señorita Nara Nara Mieres Donde aparentemente Luego de su participación En el programa Poderosas La gente saltó Un saludo a Marileto Aparentemente Creo que esta chica Nunca más aparecería En televisión Pero para que vean Justamente La repercusión Que tiene un programa Un programa De aquí Del canal Bueno Lo que sí Que esta chica Apareció Poderosa Que se la invitó Como una poderosa Yo no sé si Marileto Estás invitada Pero en fin Dicen que esta chica Le estafó a todo el mundo Le estafó a una marca Otra que El canje Te voy a explicar Doña Petrona Cómo funciona Yo tengo una marca Marca de monas Monas Y entonces Yo te presto Mi mona A vos Para que vos Le promociones A las monas En tus redes Y yo quedado Esperando que vos Me arrobes Arroba mona carmiña Pero vos Influencer No arrobas Entonces yo te escribo Che Y después No me está haciendo La publicidad Si yo te regalé Mi mona Y esto es lo que Hacía esta señorita Aparentemente Agarraba los productos Y Se ponía todo Y nunca agradecía A las marcas Así funciona El canje No es que directamente Te regalan algo Vos pagás Con esa publicidad Saltaron todas las marcas Encima dicen Que es diseñadora No sé Yo no la conozco Como diseñadora Muy conocida Para mí Los grandes diseñadores De este país Son el Negro Vázquez Carlitos Burró Estefany Barra Etcétera Etcétera Que seguramente Ustedes también Los conocen A los grandes diseñadores Esta por lo visto Está arrancando En fin Mucho gusto Naira Amiers Ya te hicimos El favor Después te cobraremos Con algún otro canje Sos muy linda Eso sí Podés seguir Haciendo tu carrera Como modelo En fin No sé qué más decir No sé qué opinas ¿Vos? Yota ¿Te regaló algo? Yota ¿Te regaló algo a vos? No a mí nunca La verdad que yo soy Súper exitosa Por eso viajo por Europa Con canje Y todas las cosas Y ahora yo no pago impuesto Porque tampoco quiero pagar impuesto Pero también Tengo muchísimo canje Ya cambió de nombre Porque la luz sale para todos Pero lo que queríamos Era ahora Pero ya cambió de nombre La mona o no Naira Bueno ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? Muchísimas gracias Yo soy el menos indicado Para hablar de influencers Y cosas así Porque realmente Tampoco conocía Esta señorita Que se hizo muy famosa Durante todo el fin de semana No pude llegar temprano Al chisme Pero estuve leyendo Algunas novedades De él Porque incluso dejó De ser amiga De Nadia Ferreira Que parece que hubo Una cuestión ahí Pero bueno Esta mujer Yo no sé Si realmente Le están haciendo Algún trabajo de maldad A través de las redes sociales Intentando cancelarla Como hace todo el mundo Ahora con la gente A la que no quiere O si realmente Hubo Una cuestión de fondo ¿No? Por lo visto Que Con el tema De un anteojo Que le envió Una óptica Si hubo un malentendido Y ella salió a aclarar Ahora A mí me hace mucho ruido Cuando empiezan A atacar A algunas personas Porque O una de dos O tiene que ser Muy mala gente Para que empiece Todo el mundo A atacarle O dos Que traten De cancelarla A dredes De parte de otras marcas Otros influencers Y cosas así Realmente No sé qué decir Del caso de esta chica Lo cierto es que Todos la conocimos A partir de ahora Y creo que se ganó También seguidores En las redes sociales El tema De decir Directamente Que es una Influencer Está muy mal Utilizado Prostituido Incluso El nombre La palabra Influencer En nuestro país Influencer sería Alguien que Influencia En otras personas Y creo que No vendría Por ahí Podría decirse También se los conoce Como micro Influencers Cuando no llega No llega a los 100 mil Followers Por ejemplo Recién estábamos Chequeando a esta chica En Instagram Tiene 80 mil Seguidores Eso sería Un micro Influencer Cosa que Términos que manejan Por ejemplo Las agencias Publicitarias Donde por ejemplo Cobra muy poco A la hora de trabajar Con marcas No llegan a cobrar Personas que tienen Más de 100 mil 200 mil O más de 500 mil Seguidores Que es mi caso Por ejemplo Yo tengo Más de 700 mil Te quiero mostrar Tengo la foto Influencer De verdad Yo por ejemplo Al tener esa cantidad De seguidores Tengo cantidad Y no calidad Ahí está Yo siempre digo Yo soy cantidad No calidad Pero sí Obviamente Cuando elijo Con qué marca trabajar Que no trabajo Con mucho Solamente trabajo Con NX Porque yo no quiero No quiero estar todo el día Marca, marca, marca Yo soy periodista Pero estas chicas Sí tienen muchas marcas Por lo que estaba viendo Un montón de marcas Importantes Ahí está Porque sos una micro Influencer Te hago una consulta Porque virando La cantidad de seguidores Y ese es el problema Que siempre yo veo Con lo que se ofrece Acá en Paraguay Puedes que son chicas Muy lindas La mayoría De los que le siguen Son hombres Te vas a mirar De donde son Uno es de Malasia El otro es de Indonesia No, no, no Eso no creo Porque tiene No, espera No te estoy hablando Del caso de Ya específicamente Hay una chica Que es La referente Hola mis amores Esa, exacta Gustavo siempre me sacan La narración Ah, eso es cualquier cosa Pero de todo el mundo Tiene Y de qué le sirve eso A la marca Que es Paraguaya Por ejemplo Pero ella ¿Qué marca es lo que tiene? Mucho de gallina No, te estoy dando Un ejemplo nomás Sí, de gallina De gallina Suplemento para gallina Suplemento para Señora Carmina Le quiero mostrar la foto De una influencer De verdad Gente que sabe vender Ahí está Muy bien Aplausos Esta es mi pudiera hacer De verdad Porque Gustavo Elige con qué marcas Trabajar Ahí tiene Anteojos Justamente Donde Él paga Sus canjes Sí Paga sus canjes Porque él utiliza Los anteojos Espera, no Pero ese anteojo Yo pagué Ese anteojo Este anteojo Caridad No, no, no caridad Porque son oficiantes De la radio En ese momento Otica vale mal Descuentos No, no, ni eso Pero comió toda la plata Lo que sí es que le queremos decir Ahí está, ahí está Mira, hizo el programa Ahí está A la señorita Naira Naira Mier Le queremos pedir Si no quiere Naira Mier Si no quiere vestirle A nuestra mona A Yoti Ya que es diseñadora De presta porte Si le gustaría vestir A una monita Que necesita De una camisa Y un saco Para formar parte De este programa Y nosotros sí Le vamos a hacer La mención Te vamos a pagar Naira Con arrobas Y con por supuesto Nombrarte al aire Y con tu placa Aquí abajo Así se paga la publicidad En televisión Para que aprenda también Doña Petrona Porque la gente Que nos ve La gente que nos ve En su casa Dice Esta gente que trabaja En la tele Tiene mucha ropa Y no Doña Petrona En realidad Acá nos prestan Nos prestan Las marcas Y nosotros Agradecemos Gracias a Y la bombacha También así Gracias Este es otro traje No la bombacha No nos presta Nos presta la ropa Que todos los días Nos ponemos Este no porque Este ya no es Uniforme Y el anatómico De Gustavo Todo prestado Es cangue también Les prestan Pero Jotty Necesita un traje Así que Naira Si es que por favor Nos podés diseñar Ya necesitamos Muchísima publicidad Bueno Para que de 80 mil Suba 81 mil ¿Le parece? Está bien Muchas gracias Muchas gracias Señores incluyentes Nena Nena Pedí Dale por favor Recibimos acá También lente Para hacer lentejú Como Gustavo Por favor Vamos por el look Vamos ¿Qué come por ejemplo? A Paco vale Déjame le pongo Puedo pedir cangue Un auto para poder irme Uno que sea con camioneta Doble cabina No espera A Paco vale Déjame le vamos a pedir Una carga de banana 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 tengo de sobra Por cacho tengo No ¿Qué más querés? No eso no más Yo lo pido mucho Porque soy una persona Que más da Porque una persona Que pide demasiado Nunca está Para las personas Que están necesitando Porque cada día El desafío Hay que tomarlo entre todos ¿Qué más querés?